¡Nayo Estudia! Tranquilo pa' poder perseverar Le cogí miedo a la calle Me subí a la acera Esto se puede traficar Porque no es ilegal Tengo un kilo de palabras Que te van a transformar Conocí la calle de Ma Y ella no encontré de nada Yo me creí al más perrón Y lo que daba era pena Ya no daré marchas atrás Con Cristo voy a caminar Satanás tenía mi vida Dios se la fue a quitar Ya me puse la bondad Para poderle pisotear Tengo más fuerza que Sansón No la consigo con un crack Dios me va a iluminar Me hará grande como el mar Jehová y mi pastor Nada me faltará Fuego prende Fuego prende Fuego prende Fuego prende Fuego prende Que me corre por las venas Es el mismo que me quema Y de su espíritu me llena Empuño el microfón Ni comienza la batalla Esto es para valientes No para gente canalla Así que calla Cruzamos tus murallas Seguimos adelante Nuestro plan no existen fallas Vaya de Jehová Es la batalla El enemigo que se vaya Aunque nos pongan unas vallas Yo lo dejo en sus mallas Listo para que te vayas Están fríos como cafis R7 escárcega y la banda En este beat Porque aquí la gloria Se la lleva Holy King Su presencia ya está aquí Ya se siente su poder Hace mudo hablar Ya el incrédulo creer Él sigue siendo el rey Tú lo quieres conocer Déjate lo presento El Jesús de Nazaret Sí El Jesús de Nazaret Para que beba de él Todo aquel que tenga sed Fuego prende Fuego prende Fuego prende Fuego prende Fuego prende Fuego prende Que me corre por la venas Este mismo que me quema Y de su espíritu me llena Fuego prende Fuego prende Fuego prende Fuego prende Fuego prende Que me corre por la venas Este mismo que me quema Y de su espíritu me llena Chau, chau, chau